Hola una vez más a todos, os quiero enseñar un nuevo caso resuelto en nuestra consulta utilizando la técnica Invisalign para que podáis sentiros identificados con el resultado final y para que veáis que podemos conseguir cosas espectaculares si sabemos manejar muy bien la técnica Invisalign. Os presento el caso de una chica que presentaba una mordida abierta importante y además presentaba muchísimo apiñamiento y hemos conseguido hacer un diseño de sonrisa espectacular como vais a poder ver. Mirad, esta es la selección en la que vino la chica en la consulta, como podéis observar pues tenía un severísimo apiñamiento, los dientes en la parte delante no encajaban, además las líneas medias de los dientes estaban inclinadas y anguladas hacia un lado y bueno ella no sentía nada feliz y nada cómoda al sonreír. El resultado que hemos llegado es eso, fijaros que sonrisa tan bonita hemos conseguido al final el tratamiento en poco más de un año y medio y manejando únicamente los alineadores. Yo voy a enseñar ahora paso a paso como lo hicimos. Mirad, esta es la selección en la que llego, mirad este severo apiñamiento, pues bueno podéis ver la grandísima simetría, mordida, cruzada de uno de los incisivos, como un canino estaba totalmente fuera de la arcada y mirad la selección dentro de la boca, ya no los dientes de la parte delante no encajaban, como los dientes, los incisivos, es decir, solo los dientes delante estaban escapando hacia adelante, por eso ya no encajaban, una mordida abierta es cuando los dientes de arriba y los de abajo empiezan a crearse entre ellos un espacio y mirad lo que estaba ocurriendo aquí, pues como que todos los dientes estaban saliendo de la boca, aparte de desarrollar otros problemas a nivel de las encías. Bueno, estos son los registros que empiezo a tomar yo con Invisalign cuando hago mi escáner y aquí empieza mi planificación y fijaros, esta es la visión de las arcadas, la parte de arriba vista una vista oclusal y la parte de abajo con el apiñamiento. Y bueno, pues detalles, mirad el severísimo apiñamiento que presentaba, bueno, era una situación bastante mala y la chica tenía muchísimas ganas de mejorar. Este es el resultado final, fijaros que belleza en la posición final que hemos conseguido con los alineadores, mirad que forma de encajar los dientes tan perfecta, como he conseguido eliminar totalmente la mordida abierta que presentaba y además hemos conseguido dar unos arcos y unas arcadas dentarias bonitas, perfectas, que esto como resultado, pues me ha dado esta sonrisa tan bonita, ¿vale? Y si queréis podemos ver el anterior después. Así es como ella empezó al principio del tratamiento y año y medio después del tratamiento, esta belleza, volvemos otra vez. Así es el inicio y así es el de la finalización. La visión oclusal, lo mismo, este es el inicio y esta es la finalización tan bonita y tan perfecta y fijaros la comparativa de sonrisas que cambios tan espectaculares. Así que espero que esto os inspire y os motive a poder buscar una solución y yo estaré encantadísimo, tanto yo como todo mi equipo, en daros una solución y ayudadores a tener una sonrisa preciosa que os acompañe toda la vida. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!